En oficinas tengo a la plebada, que la pechera nunca se la quiten Con tiro arriba que tengan los rifles, los discos llenen cuando se vacíen Respeto a la gente de los ranchos, por algo se nos ha cobijado El ambiente mucho lo cambiamos, no hay abuso ni robo de ganado Cuerno cortito me respalda, la superona fajada Tiene un convoy de blindadas, pa' pegar la patrullada